Bienvenido a Freeman ¡Hola chavos! Estamos aquí en otro gameplay Aquí lo que es Radio Play Psycho Y estamos aquí en lo único que me falta hacer en este juego Voy a Usar otros poderes a los que Ustedes vieron la vez pasada Estaba pensando detenidamente Los poderes que uso yo cuando me pongo así Nivel roto Y está muy chido pero cuando te enfrentas a grandes grupos De enemigos Aquí únicamente es Morgan Freeman Y su clon hecho niño ¿no? Entonces únicamente cuando sale el clon Es cuando sacas la efectividad De esta configuración Entonces este de Yo necesito algo para derrotar a Morgan Freeman Y también para aguantarle los madrazos Porque quita muchísimo ese vato Así que necesito ir semi tanque Y necesito ir de daño Tanto como sea posible Lo más fuerte es Las técnicas de peleador de artes marciales Y de brutalista es lo que más veo que rinde Y llevar lo que es La cadena de ADN de gorila Porque eso te da bastante vida Te da bastante músculo De hecho ahí lo pueden ver Te da un tanto de movilidad Y eso es más que suficiente Ahora estoy pensando Que es lo que debe llevar como tercer poder Estaba pensando La bola de demolición Choque brutal También estoy pensando en el ulti Estoy pensando Llevar tanques como compañeros Y de ulti llevar O sea la definitiva Llevar la madre esa De la madre naturaleza La que con su vagina Nos chorrea arco iris Y revive a mis compañeros Eso me puede dar Nos puede dar sustain en general Ellos me sustienen a mi Y yo les doy sustain a ellos Ok Cuarpo Porque esta está chida Porque te cura Cura a mis compañeros Y les bufea el ataque Pero el ataque Si no llevo a alguien Que les haga un buen daño No sirve de nada Entonces pues este de Estoy pensando que debería llevar Más que nada Tiene que ser algo de utilidad O de plano Si va a ser de daño Tiene que ser de músculos Si va a ser de lo otro Tiene que ser a huevo utilidad Porque como verán La cadena de ADN de gorila Lo que te baja todo Te baja cerebro Y te baja gallas No Saben que estoy pensando Que me voy a llevar El otro poder La patada esa Del de artes marciales Hace 224 de daño Y tiene retroceso O sea tiene Tiene impacto Hacia atrás Eso también necesito Necesito Empujar a Morgan Freeman Para atrás En algunas ocasiones Así que tengo que ir yo Tengo que ir Capitán diabetes Este de Voy a llevar a A la escort Y no sé a quien llevar Tengo que llevar a alguien Que me pueda curar Si voy a ir así Necesito llevar a alguien Que me pueda curar Porque Si no No tendremos sustain Llevo medicina Y todo eso Pero se me va a acabar Necesito A un compañero Que me cure Tengo ahorita tweet Y está chido tweet Pero el problema Es que tweet No aguanta nada Entonces cuando Morgan Freeman Se coma al burrito Y se tire Se pedorezo Pero nosotros Nos va a joder Ok vamos a hacernos Estas figuritas de bacarón De un Moisés No tiene caso Que me haga más Moisés Porque solo puedes usar uno Por pelea Y vamos a enfrentarlo Yo no me atrevería Estás cavando Sale Ok Esta es la estrategia No puedo dejarlo hacer El primer pedo Porque ese primer pedo Mata tweet Y nos deja Con estado De asqueados Y eso nos mata En un par de turnos Así que Lo primero que tengo que hacer Es Arrinconar a Morgan Freeman Atrás de Morgan Freeman Colocar al capitán diabetes Para que Él esté haciendo Ataque de rebote Y Este Delante de Morgan Freeman Tienes que estar yo Ya sea mi clon O sea mi yo original Me traje este Porque este es un ataque Que puedes usar cada turno El otro ataque Que es que Pensé traer La patada voladora Esa Esa no podía traérmela Porque esa Porquería Necesita dos turnos Para recargar Entonces Eso me dejaría Con dos ataques Que necesitarían dos turnos Para recargar No me conviene Entonces voy a usar Esta chingadera Aparte Este me va a servir Cuando salga El mini Freeman También Ok Va la segunda patada Digo La segunda oleada Del dragón Por decirlo así De la vez pasada Lo que me queda claro Es que Lo que va a intentar Es matar A la mejor cantidad De mis compañeros Que les sea posible Así que Estoy seguro Que ahorita Se va a tratar De pedorear Sobre tweet El capitán Diabetes Y el escort Entonces Tweet de ahí No se va a mover A ver si sobrevive Y me cura Desde lejos Escort De ahí No se va a mover Tampoco Con que golpea A Morgan Freeman Y le baja La defensa Es más que suficiente No traje Para buffarme El ataque Pero si traje Para bajarle A él la defensa Ok Capitán Diabetes Ok Aquí voy a usar La El ataque con X Esta madre Lo voy a posicionar Donde lo necesito Atrás de Morgan Freeman Ahí está Ahora Exactamente Así como está Mi personaje Capitán Diabetes Y Morgan Freeman Lo necesito En medio Pero arrinconados Ahorita va a tirar El pedo A ese Adiós tweet Si a huevo A huevo Es que tweet No aguanta Ni un madarazo Estaba pensando Que debía haber traído A Stan Stan si aguanta El madarazo Ok Aquí Recargo Para doble ataque Me puedo mover Otra vez Y aquí le pego Con el dragón Para aventarlos Al muro Sale Ahora le pego Con el ulti Tengo ulti Por cierto No lo había visto Este Ese es el Del brutalista Me parece Hace bastante Daño La verdad Hay que reconocer Que ahora eres Más fuerte Nuevo A la madre Por el momento Creí que se había Atorado el juego Y aquí Va a llamar A su clon Si Aquí viene Mini Freeman Ese va a ser Un problema Pero no hace Tanto daño Como un Morgan Freeman Así que De hecho Hasta me ayuda Para recargar El ulti Más rápido De lo De lo que usualmente Tardaría Ok Vamos a revivir A tweet Necesito revivirlo Lo necesito Para que me cure Más adelante Estos dos Son soporte Nada más Es su único deber Ser soporte No van a atacar Bueno Las core Ya saben Va a bajar la defensa Ya Te hablaré después Y Muerta Wendy Entonces ahorita Con tweet Tengo que Tengo que revivir A Wendy No me queda de otra No me queda de otra No puedo No puedo perder Perder a estos Personajes Tan rápido Siendo que Está tardando mucho En En cargar movimientos Y eso Sale Esto es ahora Moisés Por cierto Escort tuvo otro turno Porque la reviví Y porque Tengo el vale ese De turno extra De un aliado Que es uno de los Ítems que Bueno ya se los había mostrado Cuando le mostré La itemización De mi personaje Sale El pedo es que Mis personajes Están aquí Está Ahora con Capitán Diabetes Les pego con la embestida Y con este pongo A Diabetes Donde lo necesito Sale Ya está prácticamente El escenario preparado Aquí lo que voy a hacer Es Voy a darme Dos turnos Solo tengo Un ataque Que puedo realizar Como verán Los tengo Los otros dos cargados Así que lo que voy a hacer Es Voy a Sanarme O sea quitarme El efecto de estado A mi personaje El principal Porque si no El lasqueado De Morgan Freeman Quita muchísimo Esa madre Creo que también Buffa un poco El ataque Me parece Ajá El ataque extra Y ahora voy a hacer La pata El baile del dragón Con eso daño amor A tanto Freeman Como a mini Freeman Sale Y es un buen daño Es un buen daño Total Mi personaje Se va a desaparecer El clon Antes de que muera Asqueado Así que no tiene caso Desperde Sale Perfecto Por eso Es que necesito Que Capitán Diabetes Tenga armadura Porque Freeman Se va a ir Sobre Diabetes La única circunstancia En la que Morgan Freeman No va a atacar A Diabetes Es cuando Se quiera tirar Un pedo Ok No tengo a nadie A quien curar Ahorita Así que vamos a usar Una pequeña habilidad No me acuerdo Si puedo congelar A mini Freeman Porque de poder Congelarlo Creo que me hubiese Convenido más Congelarlo Estoy pensando Usar el ulti De Escort Pero No creo Creo que debo Apegarme a mi estrategia A ver Déjame pensar un momento Déjame Déjame analizar La situación Un momento Ok No No me conviene No me conviene Vamos a pegarnos A la estrategia Únicamente que Use su habilidad Para que le baje La defensa Y le haga un poco De daño a distancia ¡Pum! ¡Feliz Navidad Ladrones de Identidad! Sale Ok Ahora con Diabetes La única habilidad Que voy a usar Con Diabetes Es el choque de insulina Nada más Porque esa madre Aparte de empujarlo Voy a meterle un madrazo Por mi habilidad Y aparte gana armadura Y esa armadura Es lo que le va a ayudar A resistir los golpes De Morgan Freeman Porque les digo Morgan Freeman No ataca A no ser que se va a echar un pedo Y mientras no se ha hecho un pedo No hay Pues No hay pedo Valga la redundancia Ahora Utilizo La ira del dragón Digo El baile del dragón Está mejor la ira del dragón ¿Por qué le dejaron nombre De baile del dragón? Suena gay Ahora tiro ulti Como verán Recargo muy rápido El ulti Porque también Tengo configurado En eso Mis habilidades Para cargar rápido Los ultis Y esas madres Te corrijo Te tengo agarrado De las bolas Y si estás casi muerto No puta madre Ya sé que va a ser Ok Aquí es donde Empieza a tener Un turno extra Y empieza a utilizar Su encanto Esa cosa es castrosísima No Ella no Shit Felicidades Ahora serás un free man Bueno francamente Puedo ser peor Porque Al que necesito Que no me quite Es al capitán diabetes Capitán diabetes Es esencial Para mi estrategia Pero Hubiese preferido Que agarrase a Tweet Pero chingao ¿Por qué asco? Y aquí viene el pedo Y por eso Es que yo quería Que agarrara a Tweet Porque Tweet no sobrevive Un pedo Ok Mi clon No importa Mi clon Ya se iba a ir Así que no hay pedo Ok Ese tampoco importa Porque No hace tanto daño Como debería Lo que sí tengo que curar A diabetes Para que cuando se le rompa La armadura No me lo noquen Y aquí viene Y aquí viene el problema De que haya agarrado Escort Que me va a poder Atacar a distancia A mi personaje Porque lo que me servía Es que se acercase A golpearme Para cuando fuese Mi turno La curase Ok Con capitán diabetes Nos seguimos Con el choque de insulina Nada más Tengo que hacer Tanta armadura Como sea posible Porque va a llegar Un momento Donde Morgan Freeman Se ponga bien Bien bélico No mames No seas mamón Ok No sirvió No entiendo muy bien Por qué no sirvió Su encanto Con el capitán diabetes Pero no me voy a quejar Y digo que me voy a quejar Porque ahorita viene Su pelo nuclear Así que No tengo por qué quejarme Perfecto 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 Aguantó el trancazo Con la armadura Que le Me pasé haciéndole Para él Ok Ahora la cosa Está un poquito delicada Porque Va a quedar muy débil Diabetes El asco Posiblemente me mate La score Me va a matar a mí En el siguiente turno La score ya está de mi lado Otra vez Tiene full vida Quedo noqueado Y tengo definitiva Ok Vamos a revivir A mi personaje Con el capitán diabetes Después de esto El capitán diabetes Va a quedar noqueado Luego Iré yo Uso Mi habilidad Para doble turno Y Una de dos O Golpeo a Morgan Freeman Para que se estampe Con su mini Freeman Y matar a ese pendejo Una buena vez O revivo diabetes Porque necesito diabetes Digo Puedo prescindir totalmente De tweet De hecho estoy prescindiendo Totalmente de él Como verán Es totalmente inútil Debe traer a Quien sea Que no sea él Pero bueno Ok vamos a revivir a diabetes Porque si me va a hacer falta El vato Dale Diabetes Levántate Levántate y anda Hijo mío Ok ahora Tengo que Pensar Que voy a hacer ahora Ya no tengo Moisés Así que no puedo curar Digo porque Moisés me serviría Para curarme a mí Y curar a diabetes En este instante Es cuando pienso Que debí traer El otro ulti Que es el que reviva A mis compañeros Y lo sana Ya saben De la madre naturaleza Lanzaron Arcoiris de su vagina Ahora a ver Que hago aquí Puedo tirarle este golpe Para intentar matar A Minifrima No puedo pegarle el ulti Ok me falta un turno Para un clon No Voy a pegarle este ¡Vete para allá! Órale Sale Minifrima Noqueado Un gran dolor De trasero menos Ok ahora Con este vamos a Hacer otra vez Colocarnos Donde estábamos antes Ulti No No Este Este Ok Creo que ¡Pendejo me equivoqué! Ok Ese me da escudo también Pero no Tenía que ponerme Atrás de Morgan Freeman Ok Ya tengo mi clon Vamos a ver Que va a hacer ahorita No 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 te voy a dejar Apoderarte De nadie más Escucha mi voz celestial Y observa mis pecas Felicidades Ahora serás un Freeman Un Freeman Mi trasero Ok Ahora lo primero es El doble turno Doble turno Si o si Después Lo más seguro Es que primero Le tire el ulti Y luego el puño del dragón El cuadrado Para que el puño del dragón Empiece a cargar El nuevo ulti Si Así es así A la mano Eso se ve salvaje ¿Cómo está tu cabeza oráculo? Se ve muy bien Para ser brutalista En serio Se ve muy muy bien Ok Ahora lo que sigue Es el cuadrado O Invocación De hecho La invocación También puedo invocar algo Ah Se fue la música Eso Me espanta un poco Porque este juego Se buguea cada rato Bueno No a cada rato Tampoco vamos a exagerar Pero si se buguea Ok ¿Puedo intentar sanar A Capitán Diabetes? ¿O puedo jugármela? ¡Cállate! Déjame pensar No Puño del dragón Vale No quise que orara Diabetes Porque ahorita Lo más seguro Es que Morgan Freeman Vuelva a utilizar El encanto Sí Puta madre Tenía la esperanza De que agarrase A Diabetes Pero va a agarrar Otra vez a Wendy Digo a Escort Lo bueno es que Mi personaje No está intoxicado No No podría odiarte Eres de mis personajes favoritos Estás muy rota Con tu maldito rango ¿Quién tiene una cuenta De Google Plus? Oye Yo tengo una cuenta De Google Plus ¿Qué tiene de malo? Ok ¿Qué hago? Tengo que sanar A mi personaje original Porque si no Me va a joder Pero nada de esto Lo sana lo suficiente A ver Ah Ya se me ocurrió algo Se me ocurrió algo Vamos a revivir a Tweet Y que Tweet Utilice su habilidad Para curar Y eso sí va a curarlo Bastandito No mucho Pero lo suficiente Como Digo Mucho más De lo que lo sanaría Cualquiera de las pociones Estas que traigo Digo ¿Puedo usar la otra? Ah no La otra no lo sana La otra es para quitarle Efecto de estado La que le da ataque extra Ok Tweet Para variar Vas a hacer algo ¿Vas a hacer algo en esta partida? Ok Primero vamos a quitarle El efecto de estado A la escort Porque la escort Con efecto de estado Me va a joder Este de ¿Dónde está esa pendejada? No Esta es Esta le quita El efecto de estado Y le va a dar algo de ataque Ah no es cierto Nada más es efecto de estado El que le da ataque extra Es otro O si era este No Solo regeneración Ok Sale A ver Morgan Freeman ¿Qué va a hacer? Seguro va a ser su encanto No Oh oh No seas mamón No Seas Mamón Sale Ah ok Eso me jodió un poco la estrategia Eso me super jodió la estrategia Ok parece que El encanto no funciona con 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 el Capitán Diabetes No sé por qué la verdad Ok antes que nada Vamos a revivirme A mí Porque En serio Me necesito revivido Los dos personajes Que no puedo tener Noqueados Es a Capitán Diabetes Y al mío Porque yo No tengo el tiempo Saco un Saco un clon Un golpeo Y todo eso Y Capitán Diabetes Aguanta los madrazos De hecho ¿Cuánto le falta A A Morgan Freeman A lo mejor ya lo puedo Noquear ahorita ¿Cuánto le falta al vato? Ya tengo definitiva A ver Definitiva Como si fuese LOL Pero así se me quedó la palabra Sale Ah Ok creo que Creo que ya lo mato ahorita Porque sigo Yo Sigue Capitán Diabetes Y sigue mi clon Nah Ya GG Si 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 Tranquila No pasa nada Es más sangre de él Que mía Baile del dragón O No 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 saben que Que le atropelle La negra esta A ver Te invoco Negra extraña Cuyo nombre no puedo recordar Ah Clazy Un momento La letra C Tiene un pito Si Tiene un pito LOL Ay Eso fue un negro Atropellando A otro negro No fue un crimen de odio Ok creo que ya No No está muerto Ah Bueno Capitán Diabetes Se va a llevar la gloria Sale Este se acabó Sale chavos Ahí está Morgan Freeman Derrotado Estoy esperando algo Chido La verdad Digo Él es el jefe secreto No Sale Ahí está Para todos Los que dijeron Que no podía matarlo Quizá te deje La tienda de tacos En mi testamento Mejor enséñame A hacer ese ventriloquismo Porque la verdad No moviste los labios Y claramente hablaste Taco dorado Y bastante dinero A ver Que sigue Ya Ganaste una medalla ¿Es todo? O sea No hay cinemática No hay créditos especiales No hay nada Buu 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 Bueno chavos Ahí está Psycho contra Morgan Freeman Ya vencí a Morgan Freeman Oficialmente No tengo nada más Que hacer con este juego Exacto buscar Unas piezas de ya hoy Que me hicieron falta Pero me importa un bledo Las piezas de ya hoy Francamente Este Ya completé Ahora sí Todo lo que podía ser Relevante Una vez más En el juego Y pues Creo que ya ahora sí No tengo nada más que hacer Nos vemos En próximos gameplays Aquí en lo que es Replay de Psycho Chavos Miren Chéquense Nada más para que vean Fue en heroico No fue en casual Ni nada por ese silo Me faltó Mente maestra Pero ya algún día La haré así Por ahora estoy satisfecho Sopar Por ahora Llegó a su fin Hasta luego Llegó Llegó a su fin Llegó a su fin